My boys, por culpa de Brony James, directa o indirectamente, casi me cierran el canal. Me han metido dos strikes y a punto han estado de meterme el tercero. Os voy a explicar todo porque creo que os debo una explicación de qué ha pasado en estos tres meses y por qué para muchos o he estado desaparecido o me he ido de vacaciones cuando no es así. Así que, antes de ir con el vídeo, reventad el botón de like, suscribiros y os voy a explicar qué ha pasado. Lo que ha pasado es que me han metido dos strikes y, como bien sabéis, en el béisbol, cuando te meten el tercero, estás eliminado. Y en YouTube esto significa que te eliminan el canal, te lo borran, fulminado. Tanto el principal como cualquier secundario que tenga la misma persona. Es decir, el The Notorious Show que tengo para hablar de béisbol y de otros deportes cuando me apetece, pues ese también me lo hubieran borrado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando te meten un strike o dos strikes, no te recomiendan los vídeos que subes como castigo. Y al meterme dos strikes, esta sanción me ha durado tres meses, concretamente 90 días. Esto es lo que ha pasado en estos tres meses y es una de las razones, por no decir la razón, por la que muchos de vosotros o no saltaban los vídeos o tenían menos reproducciones. Porque, pues bueno, YouTube recomienda menos. Pero Christian, ¿qué dijiste de Bronny? ¿Qué publicaste de Bronny? ¿Quién te borró los vídeos? ¿Quién te metió los strikes? Para empezar, yo hice dos vídeos de Bronny donde hablaba del impacto que iba a tener en la NBA o la NBA con él. Y esos vídeos tenían o tuvieron mucha repercusión. Me acuerdo que el primero prácticamente había superado las 20.000 visitas. YouTube lo estaba recomendando bastante. Me acuerdo que estaba llegando a gente de Estados Unidos. Y precisamente una de las mayores cuentas que tiene que ver con el baloncesto y la NBA en Estados Unidos, en cuanto a seguidores, es una de las mayores y más famosas, me mete dos strikes. Y os cuento cómo me metió esos dos strikes. Yo publiqué dos vídeos y el día que subo el segundo vídeo de Bronny James, la noche, yo me suelo acostar sobre las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, pues a las 2, 2 y media, me acuerdo que me salta una notificación de YouTube, una notificación de reclamación de derechos. Y, ostras, era el primer vídeo, había llegado a 20.000 visitas. Digo, mira, me reclaman derechos de ese vídeo, pues voy a cortar el fragmento que me han reclamado, pero yo voy a mantener el vídeo. Normalmente, cuando te reclaman los derechos del vídeo, pueden pasar tres cosas. Te desmonetizan el vídeo, pero te lo mantienen visible para que vosotros lo veáis. Dos, te quitan la visibilidad y la monetización. Es decir, no cobras, pero tampoco lo puede ver la gente. Eso es una chafada importante. Y el A3, que no me había pasado nunca, es te quito la monetización, te quito la visibilidad, te borro el vídeo y te meto un strike. ¿Qué es lo que pasa? Yo quité el fragmento que me habían reclamado de unos highlights de Bronny James en Instituto. Yo mantuve ese vídeo, pero con ese fragmento cortado. Eran nada, 15 segundos, 20 segundos. No era prácticamente nada el fragmento que me reclamaban en cuanto a lo que duraba en total el vídeo. Porque pensar que duraba más de 15 minutos, si no recuerdo mal, y eran 20 segundos lo que me habían reclamado. O sea, fijaros, incluso cortado ese fragmento, ibais a entender perfectamente el vídeo de que iba y el mensaje que os quería transmitir. Yo corté ese vídeo y dije, bueno, pues ya está, problema solucionado. Y a la mañana siguiente me encuentro con que ese primer vídeo me lo han vuelto a reclamar, incluso sin el fragmento. Me lo han reclamado, me lo desmonetizaron, obviamente. Me quitaron la visibilidad del vídeo, me borraron el vídeo y me metieron un strike. Pero es más, esa cuenta famosa de Estados Unidos no solo hizo eso con el primer vídeo de Bronny, sino que también lo hizo con el segundo. En plan de, te cojo el vídeo, te lo reclamo, te lo desmonetizo, te quito la visualización, la visibilidad, para que vosotros lo podáis ver y consumir. Y aparte te meto el strike y te lo borro. Y me metieron dos strikes. Un total de 90 días sancionado. Y cuando te mete un strike, pues mucha gente lo ha contado. YouTube te recomienda menos. A vosotros no os llega. Aunque tengáis la campanita, aunque me da exactamente igual. No os recomienda a la gran mayoría. Y yo pasé, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, de tener vídeos de 30.000 visitas. Que hay a veces que, por ejemplo, pues yo qué sé, es lo raro. El canal tiene, por ejemplo, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 visitas, dependiendo del vídeo. Pero de esto pasó a prácticamente tener 1.000. A veces menos de 1.000, como muchísimo 2.000. Y era algo muy raro, pero a vosotros no os llegaba. Y alguno de vosotros me ha comentado, ostras, cuánto tiempo, tal. Y era como, no he parado de subir vídeos, pero es que YouTube no me lo recomienda. Y me preguntaréis, ¿y cómo sabes que ha sido esta cuenta famosa? Que, por cierto, no has dicho el nombre. No voy a decir el nombre por si acaso, ¿vale? No quiero más strikes. Estoy ahora mismo sin ninguno. Es decir, han caducado ya las penalizaciones. Ahora mismo estoy limpio. No hay riesgo de que me cierren el canal. Pero, claro, entender que tampoco me la quería jugar. En el sentido de, tenía dos strikes, al tercero te eliminan el canal, tanto el principal como el secundario. Es decir, me iban a borrar los dos que tengo a día de hoy. Y no quería eso por todo el esfuerzo que llevo durante años invertidos en este canal y en el otro. Entonces, no me quería arriesgar. Pero es cierto que yo hice el intento de que me quitaran los strikes antes de tiempo. Pude, o intenté, mejor dicho, contactar con la marca, la empresa y la persona concreta que me metió los dos strikes. Pero, pues bueno, le mandé dos correos y no me contestó. Nunca tuve respuesta. Por lo tanto, pues me he tenido que comer los 90 días de sanción y listo. Pero bueno, esto es lo que quiero contar sobre todo porque muchos en los vídeos, cuando hago resúmenes de la jornada o cuando hablo de un jugador y meto imágenes que a lo mejor son del año pasado o de otros partidos que no corresponden al partido en cuestión, simple y llanamente aprovecho esto para explicaros por qué no lo hago. No lo hago porque hay un copyright. Yo no tengo los derechos de la NBA. Puedo subir X imágenes porque no te salta el copyright. Pero obviamente, si tú hablas del partido, por ejemplo, esta noche, Lakers-Minesota, pues yo mañana no puedo subirte sin tener los derechos el resumen de Lakers-Minesota en imágenes. Porque obviamente la NBA me lo tira, como es normal. Yo no me di cuenta que 20 segundos de mi vídeo tenían derechos de copyright por una empresa que no es de la NBA porque era partido de Instituto de Brony James. Y pues llegó esta empresa y me tiró los dos vídeos. Y me metió dos strikes. Ante la duda, pues ahí está. Pum, pas. Entonces, esto os lo digo para que muchos de vosotros ya me dejéis de preguntar por qué no subes vídeos del partido. Porque yo no lo hago por gusto. Si yo pudiese, yo subiría todos los partidos de la NBA día a día, jornada tras jornada, el resumen. O sea, a mí me vendría genial poder hablar del Lakers-Minesota o del Knicks-Boston y tener el partido en imagen mientras os voy hablando y comentando el partido, obviamente. Al igual que, pues oye, me vendría genial narrar los partidos en directo y dar la imagen. Obviamente me vendría genial, pero no se puede hacer. Por eso intento mostraros ciertas imágenes, pero que no son del partido en cuestión o no son del momento, etcétera, etcétera. Simple y llanamente. Y no os contesto demasiado porque ya os he respondido muchas veces. No todos lo preguntáis, pero algunos de vosotros. Entonces, simplemente ya esto que os sirva como una especie de explicación, ¿vale? Que incluso por un partido o por dos highlights de 20 segundos en total de Brony James en el Instituto, no de ni siquiera un contenido de la NBA, sino de Instituto, me han tirado dos vídeos, me los han borrado y me han metido dos strikes y a punto de meterme el tercero y de cerrarme el canal de manera definitiva. Por lo tanto, os debía la explicación porque creo que muchos de vosotros creéis que o me he ido de vacaciones o he bajado el nivel de subir vídeos. Que sí, he bajado el nivel, pero... O sea, el nivel me refiero del número de veces que subo vídeos y del número de vídeos en sí. Pero es por el hecho de que, ostras, no voy a subir cinco vídeos para que de esos cinco os llegue a lo mejor uno y con suerte. Y a la mitad. Es a lo que yo me refiero. Pero volvemos ya a la normalidad. Me han quitado esos dos strikes. Para que os hagáis una idea, es lo que os digo. He estado 90 días hasta que me ha caducado esa sanción. Son prácticamente tres meses. Entonces, incluso os digo más. Prácticamente, el efecto de la sanción se me aplicó una vez terminan los Juegos Olímpicos. Cuando llegué a tener 30.000 visitas en aquellos vídeos de Curry y LeBron ganan los Juegos Olímpicos y tal, en esa semana ya me habían puesto los dos strikes. Pero el efecto no estaba todavía en el canal. Y fue justo después de esa semana en la que ya el efecto se notó. Y se notó muchísimo. Y para que veáis que no os estoy mintiendo ni vendiendo la moto, mirad las estadísticas del canal. Esto nunca lo he hecho, pero quiero que lo veáis. Visualizaciones. En los últimos 28 días. La sanción duró 90. Tres meses. Esto simplemente tiene que ver con el último mes. Y esto, aparte, ha beneficiado con los tres o cuatro últimos vídeos que he subido desde que me han quitado la penalización. 44.300 visualizaciones de media, de normal, fijaros aquí, 118.164.000. Tiempo de visualización, horas, 4.300. En los últimos 28 días de media, 13.700, 18.900. Y esto habiendo bajado el número de vídeos también. También os lo digo. E ingresos 71 euros de media. Ahora mismo esto es lo que cobro. Pero por el hecho de que he bajado el nivel de vídeos, por el hecho de los dos strikes, pero... Y esto ha subido. O sea, ha subido 30 euros por los últimos vídeos que he subido desde que me han quitado la sanción. Pero prácticamente eran 40 euros. 40 euros. Literal. Así que nada, espero que hayáis entendido absolutamente todo. Espero, aparte, que ya muchos de vosotros no me preguntéis por qué no subo vídeos de imágenes del partido, de highlights del partido, etcétera, etcétera. Ya está todo explicado y sobre todo espero que no vuelva a pasar y que no tenga más strikes en el canal. Y que pueda seguir con vosotros y vosotros conmigo siempre en esta aventura que se llama la NBA. Nos vemos en próximos vídeos. Reventad el botón de likes. Suscribiros y nos vemos. Chao, mo' boys. Cosas del básquet. ¡Ya!